hoy me voy a echar un yoga aquí me voy a echar un yoga con esa vista para allá con esa vista para allá nomas subes para allá mira llevan unos de la doblea pero más bien como dos veces al año en ese cuartillo como tres hectáreas nomas subes para allá arriba y no te vas a correr y correr toda la sierra solicito un ayudante curandero obviamente que lleva aquí a lo cerca y pues si necesitas un ayudante masculino pues una mujer necesita un ayudante femenino un hombre necesita un un curandero necesita un ayudante curandero hombre las mujeres en el caso del curandero pues si hay unas que otras pero esta labor ahorita necesita un ayudante curandero masculino una vidente sería buena también para empezar y pues nombraremos de ayudante de curandero del capitán pancho el ayudante del capitán será este benjamín benjamín benjas benjas chiquillo no benjamín curandero de veracruz no ese no brincos diera yo de ser su ayudante el vino como mi ayudante aquí a barrer y todo somos ayudantes uno del otro pero benjas de ranchópolis de 18 años ya casi 19 se vuelve mi ayudante curandero y me dice el benjas no don yo enséñeme enséñeme el arte de los curanderos y yo aunque no me den nada de dinero y nada dije benjas ese no es el trabajo del ayudante del curandero pero el ayudante curandero si el curandero gana el ayudante curandero también percibe algo no es no es traerte gratis es lo que quiero que veas que también por ser un buen curandero también te pues te dan buen donativo la gente es amorosa sabes por qué te dan buen donativo como curandero acá de técnicas ancestrales sabes cuál es el secreto máximo pues que realmente se sanan que realmente se sanan y sienten la sanación la gente misma y no venían contemplando esa sanación a veces sanación de vida sanación de sentido de mi vida sanación de soledad porque te das cuenta que en medio de la soledad está la gran belleza y que realmente pues aquí hay amigos y amigas en la neutral de equidad que no estás tan solo o sola y propósito porque a veces ya son ensoñadoras y pues la pareja no apoya el brujor no apoya la brujer no apoya y eso qué debes de seguirlo amando yo no te estoy diciendo deja tu pareja no ama profundamente sin esperar nada a cambio amalos totalmente pero ama demuestra amor dulzura dale si tu pareja no te da dulzura tú dale toda la dulzura y todo el amor y trátalo con todo el amor del planeta en ti con todo el amor de la madre en ti con caballerosidad con dulzura femenina o sea no le avientes chingadrime no con dulce no le avientes en su cara eres un frío no con dulce mi amor el dulce endulza todo el fuego enciende todo enciende tu fuego que no te apagues que el mundo no te apague que la sociedad no te apague que nadie te apague tu felicidad tu alegría tu risa si tu pareja es seria así debe de ser tú tienes que ser risorio no pueden ser los pinches serios ahí no pinche relación muerta no tienes que aprenderte a reír hasta de la seriedad tienes que darte cuenta que pues el arte de las sanaciones así es risa es alegría es dicha es danza es verdad es bondad es belleza cuando te sanas ves el mundo más bello yo no sé que se le queda a la gente viendo aquellas piedras aquellas piedras de allá desde aquí sentados y nomás las ven y las ven las piedras digo pues que esas piedras que era y más videntes más poderosas verdad que llegan y dicen no es que hay guardianes chichimeicas aquí hay mucha enseñanza de luz verdad de india verdad aquí es sagrado aquí es muy sagrado es muy puro muy limpio y aquí debe de haber un guardián pues creo que yo pues yo llegué creo que yo voy a cuidar este lugar me haré cargo porque estoy olvidado durante siglos tal vez milenios de sabiduría y conocimientos indios puros olvidados pero aquí está nomás que no saben cómo usar su segunda atención para extraer esos secretos tan hermosos como te olvidaría mi hermano indio al futuro mil años dos mil tres mil años después que te podría dejar en este pedacito de tierra para que lo vieras qué regalo de poder te podría dejar un ensueño un portal un pasaje al Nahual porque aquí está el pasaje al Nahual este es el 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 pasaje la puerta al Nahual este pueblo aquí entras al Nahual entonces pues bienvenido al curandero Benjamín bienvenido al aprendiz de curandero así deben de empezar diría el Nahual sí que así entre más morrillos mejor es muy difícil que un jovencito le llamen estas artes ocultas y es más difícil que haga sus esfuerzos de voluntad teniendo toda la pinche energía que tienen que aprendan este arte de los chamanes ladinum pero si lo hicieran no pinches moros en 7, 5 años 10 años ya están según el mono siempre hasta 3, 5 años ya van llevan algo chidote ahí va el Benjas luego me pregunta el señor aquí de Japón oye y el Benjas pues ya subió a aprendiz de curandero lo voy a traer en las curaciones a ver si es cierto que quiere curar pues que quiere curar ¿no? se le ven ganas se le ven ganas de curar ha oído mucho de los curanderos y ahora quiere ser aprendiz de curandero pues adelante quien te niega la entrada a la enseñanza caminante bienvenido a la cofradía secreta de los curanderos de México aquí ha de haber como unos 500 curanderos que sostienen el intento de la sanación callados y discretos más de 500 ya y tenemos que ser más una cofradía verdaderamente fuerte una verdadera cofradía que se mueva así como pues el legado de don Juan del fuego interno es nuestro linaje siempre para beneficio de nuestro prójimo pero que el arte verdadero sagrado de los curanderos de México no se pierda porque antes como que había más gente que quería aprender eso ahora ya no nomás quieren la computadora quieren sanar a distancia todos quieren sus terapias online psicológicas chamánicas a distancia pues yo entiendo que a veces no hay feria para venir hasta acá verdad yo sé que es un gasto pero para esa gente bonita de otros países que me ve pues aquí está ya la cabaña ya la rentaré para cuando llegue usted ya que se quiera estar unos días no pues ahí quiere se ver ahí los suministros ahí ahí se los compro pero la cabaña ya no gasta más ahí está así así porque hay demasiada gente que quiere sanar si yo a veces pues no quiero conjuntar tanta gente en un solo seminario sino ya cada mes y medio cada final de mes estar atendiendo unas 5 o 6 personas 7 que máximo verdad con el aprendiz de curandero porque si yo se me hace cansado ya que la gente si viene con la gente que solicita los servicios espirituales los servicios energéticos de este curandero que le habla pues la gente sabe la calidad de la curación oye los testimonios y claro que quieren asistir por X o Y índole que tengo que saber oye por qué quieres venir verdad es mi pregunta siempre no pues que también quiero ser aprendiz ah no bienvenido verdad también hay que si quieres ser aprendiz de curandero también tiene que sanarse usted también tiene que empezar con las depuraciones secretas de los curanderos porque me preguntan pues que que plantas usan que maceraciones usan por qué vomitan así y asay por qué depuran también y por qué cuando depuran ya conectan y ven a madre tierra pues es que les extraemos muchas cosas que son mijo pues los curanderos es una profesión sagrada una labor es un honor y no podemos decir muchos secretos si no pues que no así ha sido durante milenios los curanderos tienen sus técnicas de poder si te las comparten si quieres aprender el camino para ser chamán no es fácil si nos aplicamos a nosotros mismos el eje chamánico y somos tremendamente honestos en la 20 del tarot en el juicio interno que dice cuarto camino tío Gurdjieff pues para ser curanderos no es papita pero una vez que la logras que llegas al grado 2 al curandero como en nuestro caso curandero neotolteca pues primero tienes que agarrarte de un curandero y andar allí así como venja se va a agarrar de ayudante de curandero y recibir los ejercicios de los curanderos que tienen para fortalecerse en poder personal no creas que no sea un curandero chamánico neotolteca real yo le he dicho fray Rubén vente fray Rubén aquí nos metemos de curanderos ir aquí no tienen fe no tienen fe no tienen fe ¿por qué no hacerles una la casa de los curanderos acá en Ranchópolis que llevan en la ciudad y se vengan a la montaña a trabajar y en la ciudad sobrevivan de lunes a viernes y el viernes corriendo se vengan viernes, sábado, domingo y el lunes regresan a la ciudad así así debe ser nuestro trabajo neotolteca y si te puedes llegar el lunes hasta en la tarde que mejor y o el martes y para el miércoles de miércoles a viernes y ves que la montaña te va jalando más y te da todo día miedo como Carlos y don Juan te da miedo te gusta lo de don Juan pero cada vez te va jalando más para adentro la madre y dices ay en la madre yo la sociedad tengo un chingo de cosas mi familia la chingada y esto y el otro y no cuáles chicas ni chicas hay aquí en la ciudad no y pues nomás sé vivir de la ciudad no sé qué hacer y el Nahuel sí que vuélvanse curanderos pinches guerreros vuelaceros vuelaceros que brincan de un cerro a otro como chamanes pero no somos tercos y queremos aprender todos los libros de don Juan cuando ya los leímos una docena de veces cara bueno ya lo sabemos de memoria ay no es que si al don Juan del Carlos le faltó más meterlo así como el camino del curandero si le dice que el Nahuel Julián era curandero pero el Carlos se hace pendejo el juego del Carlos y al final dices pues quién fue Carlos y de quién fue el pinche paciente de don Juan y yo qué va con ese cambio y fuera